La última aplicación para pesados y pesadas, que aunque se lo explique siguen dando por culo. Vete a la mierda TV, el politomo definitivo. Oye, tú, sí, estás cansado de peleas por Whatsapp o por Facebook, que no tienen final y que dicen una cosa pero luego siguen con lo mismo. Y no tienes ganas de que te sigan comiendo la cabeza. Y si yo te dijera que tengo la solución para que dejen de dar por culo sin tener que decir nada, porque parece que no se dan cuenta de que ni están, ni estarán, porque son cansinos o cansinas, ¿cuántas veces lo habrás intentado explicar? Y en esta tercera va a terminar la educación y la paciencia. Escucha nuestra respuesta para esa gente por culera. Veste a la mierda. Es una cortesía de... ¡Que te folles! Fontaca Producciones.